Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Romain Groschan cumple entre comillas un año luego de su terrible accidente en Bahrein y bueno, pasaron ya 365 días desde aquel escalofriante accidente con posterior fuego que le cambió la vida al corredor francés y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, hace exactamente hoy 365 años no se esperaba el francés Romain Groschan que le fuera a cambiar la vida de una forma bastante drástica, el piloto francés Oriundo de Ginebra se preparaba para dejar la Fórmula 1 luego de no llegar a un acuerdo de renovación con el equipo Haas y afrontando sus últimas competencias dentro del Gran Circo, se preparaba para dar el paso a la Indycar pero nada hacía presagiar lo que ocurrió en aquel fin de semana en Bahrein bueno, luego de tocarse con el ruso Daniel Viad, por aquel entonces piloto de Scudry Alfa Tauri Groschan perdió el control de su monoplaza saliéndose la curva número 3 del circuito de Sakhir y terminó estrellándose contra los guardarails a la calofriante velocidad de 192 kilómetros por hora el impacto de 67 fuerzas G provocó un accidente con una explosión de fuego luego de un desprendimiento del tanque combustible en la que el piloto se vio envuelto de manera decisiva luego de unos fatídicos 27 segundos Groschan pudo ser extraído no sin temer que luchar contra el monoplaza que se partió en dos mitades quedando la célula de supervivencia perforada en la barrera luego de presentar un fallo en el rail central de este guardarail bueno, más allá de la seguridad de los monoplazas actuales que es excepcionalmente alta todavía parece increíble que Groschan saliera por su propio pie de aquel siniestro del que además únicamente se quedó le quedaron secuelas en su mano izquierda que permanece quemadas hoy en día el piloto pasó por diversas operaciones para tratarla incluida un trasplante de piel recientemente que podría volver a pasar en el futuro pese a todo Groschan hace una vida normal con respecto a la mano sus ejercicios son incesantes según el mismo admite para conseguir que quede de lo más cercana posible a 100% de movilidad su ánimo no decayó sin ir más lejos se publicó a sí mismo en sus cuentas oficiales de redes sociales celebrando el aniversario de ese accidente del día en que volvió a nacer bueno, pero también continuó intacta su pasión por las competencias automovilismo Groschan disputó finalmente la reciente temporada de la Índica resultando una de las grandes revelaciones del año el franco suizo corrió todas las competencias con el equipo del COIN un conjunto de media tabla a excepción de los óvalos y donde en Indianapolis obtuvo la pole position y dos presencias en el podio uno en la segunda competencia disputada allí y otro en Laguna Seca donde se exhibió finalmente para pelear con el rookie del año ante Scott McLooney del que disputó cada una de las competencias bueno, esto lo llevó a fichar por Andretti equipo con el que podría pelear por el campeonato del año siguiente o sea, 2022 donde también se atreverá con todas las carreras en lo que incluirá también su debut en la competencia de automovilismo en el evento de automovilismo más antiguo del mundo o sea, las 500 millas de Indianapolis o Indy 500 o Indianapolis 500 como quieran decirla la que espero que en 2023 vuelva a correr Fernando Alonso para que gane la triple corona para las que ya realizó pruebas pruebas previas con resultados bastante buenos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me ha gustado